La Municipalidad de Patagones informa Se realizó el acto oficial por el 134 aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y el Día del Maestro. Se realizó el pasado viernes el acto oficial por el 134 aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento y el Día del Maestro y la Maestra que se llevó a cabo en la Escuela Primaria Nº 12 N.S. del Carmen de la localidad de Villalonga. En representación del Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, concurrió el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli, junto a la Delegada Municipal, Valeria Méndez, la Jefa Distrital de Educación, Claudia Aspirós, y la Vicepresidente del Consejo Escolar, Silvia Fiori, junto a docentes, inspectores de niveles y modalidades y funcionarios municipales. Asimismo participaron el Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Julio Contantino, concejales, representantes de las Fuerzas de Seguridad, bomberos, instituciones educativas locales, familias de la comunidad educativa y vecinos. Salieron más de 30.000 kilos de vidrio desde el Centro Ambiental Girsu para reciclar. La semana pasada partió un nuevo envío de material reciclable desde la planta del Centro Ambiental Patagónico Girsu, cuyo consorcio Patagones integra junto al Gobierno de la Ciudad de Viedma y el Comisionado de San Javier. En total se enviaron 30.220 kilos de vidrio para su reprocesamiento. El operativo de limpieza se traslada a los barrios La Loma, Obrero, Colonia Ferroviaria y San Miguel. En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios, se informa a la comunidad que a partir de hoy, 12 de septiembre, el operativo de limpieza se trasladará a los barrios La Loma, Obrero, Colonia Ferroviaria y San Miguel. El servicio que se prestará en estos sectores hasta el 24 del corriente mes es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos. Gestión José Luis Sara Intendente